¿Qué es Alex Nieto y la Cafetera Atómica? Gracias a todos los seguidores de Metal Latino, Alex Nieto y la Cafetera Atómica es una banda musical de género Power Sabor que está tocando más o menos desde hace 5 años desde la ciudad de Zipaquirá y esperamos poder tocar para todo el país y para todo el mundo. Steven, ¿cuál fue tu granito de arena para hacer parte obviamente de este mensaje y de este video que se lanzó hace poco? Bueno mira, el hecho de hacer música y llevar mensajes siempre es una responsabilidad y cuando uno tiene audiencia, cuando uno tiene gente que lo escucha, cuando uno tiene gente que le gusta la música de uno, uno tiene que ser muy responsable con el mensaje, ¿sabes? Y creo que me aporte, más allá del tema musical o lo que sea, reforzar el mensaje que queremos dar con esta canción de Gimme the Power y es que el pueblo es el que tiene el poder, ¿sabes? Las decisiones las tomamos nosotros, a pesar de que hay líderes, a pesar de que hay alguien jerárquicamente más arriba, el pueblo es el que manda y el pueblo es el que tiene el poder. Así que es momento de levantar la voz y dar un mensaje claro. El mensaje que el video obviamente quiere lanzar a la gente, específicamente a qué tipo de gente crees que va a llegar? Pues yo creo que estamos hablando de todo el pueblo colombiano, de un despertar, de que ya estamos cansados y esta es nuestra arma, ¿no? No estamos utilizando fusiles, no estamos agrediendo a nadie, estamos utilizando la música con sentido para provocar un despertar en el pueblo colombiano también y pues lo que estamos viendo en Latinoamérica es eso, levantarnos. La música siempre ha tenido el poder de crear o de destruir. ¿Cómo creen ustedes que se están uniendo para crear, sobre todo lo que va a ocurrir ahorita el 21, que va a ser algo pues importante en nuestro país? ¿Cómo colocan su granito de arena para crear algo bueno? Bueno, como te digo, con el mensaje de la canción como que es bastante claro en el sentido de que, bueno, yo pongo mi aporte en esta canción, además de la parte musical como te dije, reforzando el mensaje, pero más allá de eso, Alex Nieto y la Cafetera Atómica tiene una visión y sobre todo tiene un mensaje muy claro y un concepto muy claro y es entregar un mensaje. Es hacer que la gente cambie la manera de pensar y es hacer que la gente proyecte sus pensamientos y proyecte su actitud en pro de construir y no de destruir. Yo creo que ese es el centro de Alex Nieto y la Cafetera Atómica. ¿Qué dices? La música, el arte en general siempre va a ser un acto político. El artista que no trae un mensaje creo que se queda corto siempre en su expresión artística, sea cual sea. Nosotros queremos contar miles de historias que afectan a todos, desde el amor, desde el desamor, la problemática social de nuestro país, política, cultural. En esta ocasión levantamos y alzamos nuestra voz con este cover de Molotov para decirle al pueblo colombiano que hay que levantarse de una manera pacífica, sí, pero también de una manera con carácter, con muchos cojones. Hay que pararnos y exigir nuestros derechos porque estamos en el derecho de hacerlo. Como decía Javi, estas son nuestras armas, esto es lo que sabemos hacer, música. Mi arma es mi voz y tenemos muchas, muchas historias por contar, muchas cosas que decir. Y esto empezó con este cover de Molotov y esperamos que no pare. ¿Tú qué puedes recibir al respecto? Bueno, yo creo que el sentido que tenemos es básicamente eso, hacer lo que nos gusta, provocar algo positivo en todas las personas que lo escuchen y que lo vean. Y nada, gozarse de todo lo que estamos haciendo, que la gente también sienta eso. Y obviamente el objetivo es muy claro, el objetivo es causar algo positivo en todas las personas que nos escuchen. Ok, y ya para terminar, ¿tienen algunas saludes o tienen algún último mensaje, sobre todo para toda esta gente que planea salir a marchar este 21? Incluso las que no planean salir, pero sí las que llevan en su corazón como esa lucha que va a ocurrir adentro. ¿Cuál es el mensaje para estas personas? Bueno, a todos los colectivos estudiantiles de las universidades públicas y de las privadas también, porque sabemos que hay muchas universidades privadas que quieren salir, pero que los están reprimiendo un poco, o tienen un poco de miedo a las calles mañana, juiciosos, con mucha actitud, que sea una fiesta en la calle. Pero vamos a reclamar nuestros derechos a toda la gente que quiere salir, que salga de manera pacífica. Vamos a luchar por nuestros derechos. Aquellos que todavía tienen miedo de salir, bueno, hay otras maneras de protestar también. Busquen su manera, vayan a su trabajo también si quieren, y hagan las cosas bien, y hagan las juiciosos. No se colen en el transmilenio, y hagan las vainas decentemente. Eso también es una manera de protestar y de poner un grano de arena por el país. Sin embargo, a todos los invitamos a que salgamos mañana a alzar nuestra voz, a tomar el poder, porque el pueblo es el que tiene el poder. El pueblo tiene el poder. Último, redes, por favor, ¿dónde los podemos encontrar? Nos pueden encontrar en Facebook. En Facebook nos encuentran como La Cafetera Atómica, y en Instagram también nos encuentran igual, arroba, La Cafetera Atómica. En nuestro canal de YouTube también, La Cafetera Atómica, pásense por ahí, le echan un vistazo al video, nos dejan comentarios, todo lo que quieran, comentarios positivos, comentarios constructivos, vean el video, compártanlo, por favor, Give Me The Power, La Cafetera Atómica y Apolo 7. Por favor, busquen ahí en las redes y nos compártan. Gracias, Steven. Gracias, Alex Nieto y La Cafetera Atómica. No olviden, esto es Meta Latino. Yo soy Angélica Riveros, y aquí estamos por un mejor liderazgo y una mejor Colombia. Adiós a todos. Gracias, Alex Nieto y La Cafetera Atómica.